John Wick a la casa de John Wick ¿cuál es la casa de John Wick? esta ahora van a venir todos ya te vas a dar una te vas a caer y una trampa huevón pero wey yo tengo la escopeta esa y el nuevo rifle de infantería yo tengo la nueva escopeta que es la unica que te puede tocar yo tengo el nuevo rifle de infantería y y eso si hay uno Nico no soy yo es que yo agarre dos cocos bien el funcín de infantería mi favorito yo también lo tengo este fusil es una mía mentira es el mejor de todos mira que hay otro che alguna que hay un fusil de infantería como me lo das? che alguna que hay un fusil de infantería no no llegamos no llegamos eh 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 si no venga 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 quien suba conmigo a tu guardapismo quien viene yo 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 dale si 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 dale dale que ya tiro granadas no 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 bajate 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 joder joder puta me robate el coso diga llueva la duke pero si no tiene a nadie se hace un hermano ah bueno porque no tenes a nadie acá hay gente acá hay gente si perdón si tiene a nadie que bien no puedo construir si no 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 minuto minuto pido respeto minuto a otras que viene conmigo con el cuarto no robert y también las bolas pero que hay gente me acabo de dar cuenta que tengo lanzar Bajo a uno Vamooo Eh! Pero Damiano tenia balas Ah Tanto cabalas te dañan Mato Se acaban de revivir a uno Acabo de matar la trampa Chicos, chicos Nooo La tormenta Vaya la tormenta Vaya por los cubitos Ahí puse una asaltadera Aquí hay personas Pero ven que puse una asaltadera Bueno ahí voy Oh no Ah Ah que tapu que son Se ponen delante mien Eh Eh Me llenan Ah, boludo Ese boludo En vez de boludo Como una persona normal Bueno Acá hay un mati Chicos vengan Yo que solito Ah No tengo materia de ese problema Eh Si quieren Neighbor No Dejale Les rompe Dejale Los rompes Dejale ¡Ah, viní! ¡Uuu! Ahí, ahí es el tuyo, ahí es el tuyo, ahí es el tuyo Bien, bien, bien Se que en el caer ¿No estaban ahí? Como me encanta la pelea guacho ¡Aaah! Muerto ¡Ala! 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 ¡Chicos, suéme! ¡Muerto! ¡Una acá! ¡Una acá arriba, chicos, suéme! ¿Qué? Ahí te llego, te llego ¡Chicos, suéme acá abajo, chicos! ¡Aaah! Te llego, Mati ¡Aaah! 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 Mati, Mati, ¿tenes tus cubitos? ¡No tengo! ¡Aaah! 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 ¡Así es! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Aah! ¡Vamos! ¡Venga, a mí ganar! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Listo! Aca! ¡Listo! pará que lo estoy reviendo el día nooo que paso que paso mirando esas falcasas no le puedo dar borre el loli ten cuidado que nos estan apuntando si si me di cuenta no ademas que no puedo pegarle con la azúcar porque si se va a ir por los tubos le va a ir por el tubo se va por el tubo se va por los tubos es verdad esta pegando por abajo estan pegando por abajo ahhh sacan, sacan salí yo, salí nos estan mirando enserio ah que ni siquiera sabian donde estaban nooo ah es que estaban aqui abajo marco 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 nico 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 rapido 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 poca te vas a caer nooo nooo la verdad es que revira ay mira la esta ahí, esta ahí esta ahí, esta ahí vamos que vamos que puedes pobre mati quedo ahí si el que tiene mas poca vida es el es vos y vos y yuki no no es que morimos por la tormenta pero todavía y morimos todos pero corren nico no wing vale que nico tiene 7 kills no mames vale vale no se cuanto vale liberdo mi damien si pero basicamente para alla nico tiene 7 kills 9 no aqui tiene 7 nico ah ay te mato a mi tiene una me quedan 2 boludo no mames ya esta ya perdimos igual eh ya perdimos si verdad como ya perdimos nico si ya perdimos que lo hice boludo no lo hago no lo hago si 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 no si si ¡Ay, qué chás, mamá! ¿Ya voy? ¿Qué dices? ¿Le voy? ¡Tengo una cara! ¡Sí, yo, yo! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!